Las autoridades dominicanas comenzarán a restringir los vuelos procedentes de Reino Unido, donde se ha detectado una nueva cepa de coronavirus. Los gabinetes de turismo y salud hicieron la recomendación a la Junta de Aviación Civil, lo que fue aceptado y entrará en vigencia a partir de hoy hasta el 10 de enero. Por el aeropuerto internacional de Punta Cana, hay vuelos programados desde Gran Bretaña para esta semana. El Reino Unido aportó unos 30 mil turistas al país y fue el quinto país europeo que más cantidad de visitantes envió a República Dominicana entre enero y noviembre de este año. Una lista cada vez más larga de países de la Unión Europea prohibieron desde el domingo viajes provenientes del Reino Unido y otros consideraban hacerlo, en un intento por evitar que una nueva cepa de coronavirus que arrasa en el sur de Inglaterra se propague en el continente.